México a través de la UNAM y su laboratorio de instrumentación espacial, LINCS, estará enviando su primera misión espacial a la superficie de la Luna. Vas a transformar el espacio en una fuente de diferentes tipos de aplicaciones, de servicios, que nunca te has imaginado antes. Así como en el caso de la Internet, por ejemplo, si yo te hubiese dicho hace 20 años que ibas a andar por la calle con un celular, con un Waze que te dice para dónde ir y cómo ir, pues hoy lo mismo te va a ocurrir en el espacio. Vas a tener una integración completa de lo que son las actividades humanas desde el espacio con servicios que vuelven a la Tierra. Eso es espacio 4.0 o nuevo espacio. De hecho, el espacio se va a transformar muy probablemente en la fuente de energía que nos va a permitir tener una huella cero de carbón, porque vas a poder empezar a cosechar energía en el espacio, energía solar, y mandarla a la Tierra con microondas. La Luna también es una especie de nuevo continente que se va a agregar socioeconómicamente y culturalmente a nuestra civilización. De ahí viene la importancia de participar de ese proceso.